y bienvenidos vamos a ver una serie juntos y también me voy a hacer mi skin care porque hoy es un self care saturday si escucharon estamos todos bien mi mamá está viendo game of thrones y bueno pasa muy seguido el voy a reaccionar a kitty exo kitty obesos kitty que tendría un spin-off de todos los chicos que me enamoré y está situada en corea y qué pasa en corea tiene muy buena skin care entonces yo dije y si todo surgió porque en realidad yo tengo esto que lo tengo hace un montón y dije si es que no venció ya tiene los días contados entonces vamos a hacerlo básicamente es un polvo al cual le tenés que agregar agua como está por acá y pintura rupestre así que le voy a poner agua y proseguimos estoy de vuelta yo me voy a traer una espátula de untar el pan está limpia igual pero viene con espátula estas empresas de primer mundo no paran de sorprenderme uno tiene que mezclar hoy limpia encima para trabajar mis toques hoy es un día bastante productivo para hacer sábado ayer decidí darme un baño de inmersión y entonces estaba como a la altura de los azulejos y vi las juntas de los azulejos y dije así que hoy los limpié y me puse tipo en modo mania la obra y dije voy a arreglar la cañería es que voy a admitir que la cañería no tiene ningún problema lo que pasa es que no chupa agua tan rápido como a mí me gustaría yo la miré y dije voy a hacerlo mejor estás para más estás para más coaching a la cañería le hice y busqué recetas en internet y tiré bicarbonato y y vinagre y soy plamera básicamente todos los vídeos obtengo una nueva profesión se dan cuenta ya tenemos esa toalla la traje un toque húmeda como para que efectivamente me limpia la mano y no sea un chastre bárbaro esta toalla si no es esta es una muy parecida me la regalaron en el gimnasio el día de la mujer yo básicamente fui al gimnasio un mes y me regalaron una toalla no gané ningún músculo pues nada más fui un mes pero me ganó una toalla considero que valió la pena ella se va a Corea a buscar a su novio pero aparentemente el novio está con otra siendo honesta yo prefiero ver las series en su idioma original pero siento que me va a ser más fácil para reaccionar y toda la bola en español así que vamos a ponerla en español y espero que no nos sangren los oídos en el proceso vamos a darle play mientras tanto me voy a untar hola ¿me escuchas? fuerte y claro ¿me escuchan? ¿me oyen? perdón pero me dio esa energía y lo tenía que decir ¿de qué se trata todo esto Kitty? las preguntas se responderán al final de la presentación una presentación ahí me vas a acordar yo tuve un emprendimiento ¿ok? de velas de hecho lo tengo acá mis velas son lo más simplemente que la gente no estaba preparada para semejante éxito en algún momento lo traeré de nuevo porque la verdad que hago muy bien velas de soja pero yo necesitaba fondos ay se está endureciendo esta pasta para mí que estaba vencido ¿cómo hago? parece que me estoy pidiendo cemento bueno en fin yo tenía el emprendimiento y necesitaba inversores ¿ok? porque yo no tenía ni un peso partido mis papás que iban a ser mis inversores ¿no? lógicamente nadie más iba a poner dinero en un emprendimiento velas de soja temáticas nadie más así que dije ¿cómo se llama eso que le das en prosthetics? o algo así parece eso entonces hice todo tipo un powerpoint muy detallado de los motivos por los cuales me tenían que apoyar y de las ideas cómo iba a ser nada si quieren algún día les los muestro lo sentí por Lara Jean y Peter yo también lo sentí ¿ven que les digo? esto ya no sirve ¿no? bueno ya está cinco minutos vamos a tomar el tiempo con la serie entonces me va a caer la cara es la autora es la autora esos bordados son horripilantes no español ok grosero se van a amordar de ese todos sabemos ¿no? ah no pero ya tiene novio bueno no importa decidí sorprenderlo no tiene idea de que voy ¿por qué todos posan así? mi cuñado fue a vivir a China un tiempo y le contaba a mi hermana que todas las chinas se sacaban fotos así bueno ellos son coreanos pero como que ¿necesitas ayuda? ¿estás bien? la quedo Kitty no te podés haber caído tanto con ese golpe de mierda ojalá mi vida fuese siempre tan funcional todo tan armónico ¿entendés? lo siento mucho fue mi culpa ¿estás bien? es pura miña sos más yanqui que el hamburguesa hermana aflojales Freddy Krueger ni lo digas jean obvio no te sientas que este es tu territorio me suena familiar este es de usted ¿cierto? algo pasó ahí me voy a poner hidratante ahora como que lo que estoy notando por el momento es que todo es muy funcional la trama pero tan funcional que es evidente ¿entendés? tipo ella se choca con alguien justo va para el mismo lugar que ella ella se cruza a alguien justo es la mía de la mamá ella conoce a alguien justo son los amigos del que ella le gusta ¿se entiende? es mi novio Alexa Play Karina la princesita cualquier canción de Karina Dave no quiero hablar contigo déjame en paz no no te sigo siento que deberíamos abrazarnos ahora ¿podemos? tal vez luego se dice ¿por qué? no 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 ¿Tienes un hijo? ¿Tienes un hijo de chaper? Uy porra El hijo de chaper Ese momento Me hace acordar Yo estaba de viaje A conocer una iglesia con mi hermana Y literalmente estaban ahí cantando Una canción de alabanza Había unas chinas que estaban haciendo un book En la iglesia Pero así tipo Era como Hermana Alguien le contó que es una iglesia esto Ella estaba pidiendo Era el book de sus 15 Esto es Lechuga Me engaña Yo pensé que era una hoja de arbusto Y tipo que estuvo coronando los arbustos Pero es lechuga La patita ¿Qué copas esas jodas? Yo tenía de eso Pero tipo en versión miniatura ¿Se acuerdan? En una época como que todo el mundo las tenía Son listas las habitaciones No No Le salió la señora La señora de ochenta adentro Que espanto Ella lo hizo a propósito Y de Mí Te lo dije Me estaba coqueteando desde... Yo sé que ella está enamoradita de este pero Just wait Tengo un collar de vuelta ¿Tu collar? Lo tengo por aquí en alguna parte ¿Alguna parte? Lo empeñé Kitty ¿Quién te pensás que pagó este traje? El collar de tu difunta madre No vale Le agradecé que te di la almohada Lo amé ¿Cuánto vamos? Segundo capítulo Minuto quince Yo ya estoy enamorada de Day No, de Day no ¿Cómo se llama? Mi... Mi hijo A Day como que lo sacudiría Siento como que no... Le falta, ¿entendés? Tan slow motion Es como que tenían un sillón ahí, ¿no? Podía dormir en el sillón si le pintaba Estaba con ganas de cucharear Pasale por arriba con la valija No nos da pena Kitty Ahora, ¿esta muchacha va a hacer un viaje desde Corea Hasta Estados Unidos con un pantalón de cuero? Estoy parada exactamente donde estuvo... Obvio Obvio Kitty Obvio que iba a salir De un campus que ocupa hectáreas más o menos Y justo iba a ver el árbol En el que su mamá se sacó una foto Árbol que no talaron Árbol que... Que no creció tampoco Porque acá todo funciona en torno a la historia El universo está con Kitty Todo se acomoda para ella Las pantuflas me deprimen tanto Tenebro que no entran con zapatos a la casa Pero las pantuflas de esas Cuando salen a Kitty dicen Hello Kitty Es que pago un paso de comedia Épico Qué limpio todo, ¿no? Qué prolijo Pobre papi Me da de lástima, boludo Tiesa Y eso era una chica Chicos, lo amo No sé por qué pero como ingeniera amor Siempre eligiendo gente forra Nunca le puede gustar un day Es como que mi salud mental le dice No, estaríamos muy bien No seríamos nosotras Challenge accepted Eterosexual panic Eres la acosadora de Portland Me suena como un título de un episodio de True Crime La acosadora de Portland Le asignarán un tutor Oh, ¿quién será? ¿Quién será? El ex La cámara lenta es como re de los K-Drama, ¿no? Vale, por lo menos lo que yo vi es como que la re usan A dos por tres Demasiado Porque ya de por sí los K-Drama son homies lentos Entonces, encima de darle una cámara lenta es como Wow, wow Ponlo en dos X Odia a los atletas y mis muslos Son más duros que una roca Qué pena nos da Terrible tener ese problema Terrible tener musculatura Un problema serio te pido Uno Chicos, me encanta Me están dando tipo Me dan una vibra de historia de Wattpad bárbaro estos dos Si no sucede algo Demanda No he tenido un poro bloqueado en cuatro años Ay, bueno, parece que tiene como Pasa el dato Si ¿Qué te lo dijo en química? Ella como lo sabe Creo Que Day le dijo No le van a contar la mierda el secreto Creo que mi mamá tuvo un bebé aquí ¿Qué? Yo me puedo llegar a morir Realmente ¿Sacuó la cama antes de irme a dormir por las dudas de que haya alguna alimania escondida? Yo, yo No No hay manera No hay manera Antitetánica, Kitty Antitetánica Me bajo un sueño Estoy aquí si me necesitas Namil, la madre Re jovencita Es un profe de gimnasia del primario Me deprime Me repele Yo amo Él fue una caminata Es como cuando yo fui a escalar con mis botitas Axe Same energy Menos deporte hay en ese cuerpo que... Porque en el club de aire libre lo único que nos tomamos más en serio que la resistencia es la seguridad Ay Ay, lo amo Es un padre ¿Quieres apostar? No, ni ganas Ni ganas ¿Te querés quedar con mi novio? No voy a correr hasta la cima de una montaña No hay chance Polución No hay No hay No hay Igual estoy muriendo y yo lo repetí Same sister Me pregunto si no Cientifico más con ella ¿Cómo el llama está? Esta Juni Me auto percibo Juni Enfócate Kitty, enfócate Eso soy yo en un video de Youtube Si no 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 hay Esto es real Tengo La hija del rey Ah, sí ¿Aún actúa? ¿A darles un recorrido de detrás de K? La próxima vez solo tú y yo Ahora un spin-off de ellos Dale Si Soy adoptado Ay mira, esa persona tiene las orejas igual que yo Él es el hermano Oh, podría ser mi papá Habitantes En Corea 51.74 millones y justo ella se cruzó con el hermano no lo sé rick no lo sé no amigo no no es una locura si te gusta si te gusta estas que encontraremos juntos como hermano y hermana wow volaban inspector gallet lanzi Drew no que creepy saben que durante mucho tiempo después de ver Drew en un show cuando era chita yo dije si siento verdad y entonces había momentos en los que me acordaba de ese pensamiento y entonces como que actuaba toda prolija después me olvidaba y se me pasaba y bueno pero sí y después también vi una película de Selena Gomez donde ella baila y del otro lado del espejo y entonces empecé a decir y si hay gente atrás de los espejos ya estoy medicada no se preocupa escúchame por un segundo existe la minúscula posibilidad de que no tenga razón solo pregúntale 51.74 millones es lo más preciado del mundo y nunca lo damos por sentado por ahí pida me llegué a los 30 reprobé mi examen de conducir reprobé el de filosofía fallé una prueba de drogas pero cuando hicieron un episodio del podcast si quieren lo ponen a escuchar fue traumático yo en público un montón excesos de emociones un supermercado me encantan los supermercados es mi mejor plan en la vida ir a un supermercado y más si estoy de viaje divertido cositas nuevas citan en un supermercado en serio estás en todas partes eres como mi propia sasen o esta le cuesta superar igual que a mi gracias mi hijo de nada ay la primera conexión real yo lo digo a ver capítulos 10 ya estaban por el quinto hijo mark my words volverse loca por estas cosas mi mamá murió hace 3 años yori no 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 ojo a mi teoria es que ellos deben entrenar juntos porque te estamos mostrando en paralelo como ella se acerca a el y se distancia del otro entiendes realmente solo hay una cosa que importa al final del día y cual es la verdad que profundo reflexionamos todos juntos me entiende Son un matrimonio Entienden que están haciendo tipo Hosteando una fiesta de Que linda vestido Que linda cartera Sus fans son muy exigentes con quien elige pasar el tiempo Me refiero a que si no les gustas Leen como a las Believers Una tribo violenta No me estás jodiendo Me estás cagando Mi mamá estuvo con el D ¿Cómo dice si te dijiste? Pagate de ahí Kitty Oh No se puede confiar en nadie Pero también he estado ocupada Tratando de averiguar que vio mi madre En el Snape coreano Cuidado con Snape Es mi protegido ¿Ven que yo me explico chicos? Se está construyendo todo en son de este ship En todas las tomas Él está así Kitty Te ves sin creer Dile Este es mi personaje favorito Escape de la familia El drama Y la estupenda Y ahora es de No, no No, no, no No No, no, no Caminamos Vamos Ahora tengo un mito Esos momentos En las series Donde de repente Se ponen a bailar en el medio Y como que la gente Arran un círculo Y hacen una coreosamente Practicada Bueno chicas Sábado salimos Es hora de practicar La coreo ¿Por qué si van a ir en medio De la pista Y gritar el nombre del igual en el que estaba? ¡Pueblo límite! No ¿Estos dos se gustan? ¿Se pelearon por él? Hoy en día La gente se pelea por cualquier cosa Voy a hacerle cuenta Que no lo mire ¿Se pelearon por él? No se puede confiar en los hombres Suena lacra Ay por Dios Qué infraestructuras ¿Qué es el lugar? Ser con toda esta atención Es otro sueño Segura No puedo ir tan rápido ¿O no? Sí No se puede tener una discusión seria Para que me está con los zapatos Ay Qué lindo Cinturón Voy a hacer estragos Con mi tarjeta de crédito Bueno, se ve rica Qué perra Pareja casada La embarazada es la mamá de ella El hijo de... Ya entendí todo El profesor malo estuvo en la directora Y estuvieron al adoptado Y eso parece una pantalla verde Pero después se obsesionan con ellos Porque si es Madison ¿Madison? Bastante linda Sí ¿Qué? ¿Es decir? ¿Que un heterosexual no quiere hablar de sus sentimientos? Oye, siempre hablo de sus sentimientos Se regalan verdades Y son esos... ¿Y ahora qué es ese colectivo? Los colectivos que me llevaban al colegio Era una máquina de ácaros Detestable Tenía suficiente tierra para... Poner la huerta orgánica ahí adentro Puede ser Rosario Victoria Tan cerca, tan lejos Es que te digo que siempre está así Como los muñequitos Cuando están por ser elegidos en los juegos de la Play Ah, sí Me quedo de cara Pobre pies La lona Se hace un poco fuera de lugar en Dubái Pero sigue siendo increíble Estaba puesto en Dubái Hola Mi madre, Dami, dice Hola, señor Parque Dami Tu madre es una mujer increíble ¿Te contó sobre la vez que me la encontré en Sundance? Oh Me mantuvo caliente en una noche muy fría ¿Disculpe? Tomemos... ¿Daddy? Gay panic Me quedo atrapada en la persecución Pero luego... Nah Oh my God Oh my God, same Nunca te has enamorado de alguien más Ni una sola vez Te cito acá porque... Hace tres días que estamos de novio Pero quiero abrir la pareja Fue perfecto Estoy feliz por ti Para ustedes no me fui Pero me fui Pero me fui a hacer agua de apio, chicos Uno tiene que hidratarse Es parte del skin que haré eso también Verán que a poco a poco Me voy desmoronando, desmoronando Ya volé los lentes de contacto Y si vamos a ser honestos Yo las series las veo así Rota Rotísima Agonizante Y me traje esto porque me estoy haciendo el peeling de ácido Y ya es hora de que... Vamos a seguir con lo que nos compete Ok, nos quedan los últimos dos capítulos Proyecciones Ella y Dae Caput Ella slip está muerto Se hundió como el Titanic Ahora todos se va a ir caminando Para que ella termine con mi hijo ¿Cómo me llamaste? Exacto ¿Cuántas no me veía? ¿Cuántas no me veía? Es una sitcom ¿Qué coincidencia? En realidad la seguí hasta aquí ¿Me gustaría estar con usted? ¿9-11? Un caramelito Reina, bienvenida Me siento increíble Asustada pero Libre Y me mudaré con ustedes Paso de aliado A There's a door bitch Esto va a ser más problema entre ella Porque ella le va a decir ¿Cómo me lo contaste? Apuesto a que eran buenas amigas ¿Somos la siguiente generación? Tiernas Reina te quiere culiar ¿Y no estás enojada con Dae? Te mintió No solo una Dos veces Estaba enojada pero No, para amigos así Te digo que la verdad Lo antisocial es lo que va No le haría eso a un amigo O a alguien que me importa Con permiso La dejo recalculando Y así es como nos encaminamos A mi predicción Soy Kumamanda Cachamanda ¿Cómo se llamaba? No, no voy a poder parar Hasta que no sepa el nombre Bababanga Bueno, algo Algo de fonética iba Como que machio En algún punto Ay Matrimonio Por favor que le esté vendiendo Sustancias ilegales Tiene agarrador Era mi personaje favorito Voy a tener que cambiarlo ahora Qué quilombo, che Con el infiel Casi se me frena el corazón Me duele mucho el cuello Mentí Pero No a ti Para mí son pastillas Voy en silencio Pero Volverás el siguiente semestre ¿Cierto? No Nena Leé un poco la situación Debe ser re traumático Porque es como Un doble abandono Ah, eso hizo No pasa nada No le saques la mano Por favor Ay, no Está sufriendo ¿Entendés que le pasan cosas Mucho más serias que un examen? ¿Lo sabías? Yuri, puedo explicarlo Ay, se nos incinerá a Kitty No hay segunda temporada Y él lo ve y entiende todo E interrumpe Porque no le cabe una Yo te traduzco No te preocupes Fue porque llegué primero Pues ya estoy aquí A ver quién la tiene más larga Sale un minuto de modo tieso Y es para generar disturbios Mamá, ¿qué haces? No tengo idea Que icónica, la amo Quiero cortar Se le recendió el padre Le agarraron un sobo A un sobo al padre Amo, está muy bien logrado El look recién despertado ¿No que sí? Tipo, mi papá Cuando lo despierto Cuando llevo Cuando lo despierto Para avisarle que llegué A algún lugar Suele estar ese tipo Y sí, muy, muy bien logrado Muy bien logrado ¿Por qué eres tan ingreída Y juzgás a Florian Cuando lo que hizo Fue hacer trampa En algunas pruebas Que no hace daño a nadie? ¡Sax! Me puedo llegar Me da un paro cardíaco Mira, tengo a mi mamá Ya entendí todo, chicos Va a haber una segunda temporada En la segunda temporada Va a estar de nuevo Juliana en el colegio Con ella Y va a estar Quita ahí revoloteando Ya, claro Porque está pegado Me cago De que te vamos a expulsar ¡Claro! ¿Expulsar? Pero Pasé todas mis materias Lo sabemos Pero las reglas En la escuela Son muy claras Los dormitos Uy, qué rico Me antojé ¿Usaste mi crema de manos? No Y vamos, chicos Cada mínimo comentario Que hace yo ¿Y mi suero antiarrugas? No Ya vete Y además Que están Metidos en el skin care Hace que ¿Suero? No Pero usé su crema De manos de trigo Oh, Juliana de trigo Muy buenas Esta la compré En el supermercado Yo también Lo veré después, ¿eh? Bye, Kitty Se buena ¡Qué borra! A lo mejor No entiende Que no volveré ¡Ay, chiquito! Y, chicos Pensé que quería decir Volvete Tranqui Pero, claro No No Ay, ahora te quiero Un poco el tieso Perfecto ¿Era? Ay, chiquito Ahora me va a pe... Ah, que le chupo un huevo a Shurish Kitty O sea, chico Kitty No es ahí Fue nada No Y, chicos, nos vamos Tipo Estoy fascinada Siento una emoción Que me da hasta un poco De vergüenza Creo que me enamoré de ti Solo un poco Fue un exorcismo eso Para, para, para Yo sé que faltan dos minutos Para que termine esto Pero tengo que averiguar Vuelo Seúl Los Ángeles Once horas En un directo Once horas Al lado de una persona Que dijo Yo sabés que estoy enamorada de vos Y vos tipo Ok Bueno Permítanme analizar algo Ella cuando se sube Dice tipo De este simón Que apareció ahora De repente Y entonces ella dijo Mi mamá tuvo un primer amor Antes De mi papá Entonces ¿Será acaso el caso de ella? Entonces Habrá un paralelismo Con la vida de ella De que Este chico de ahí Es su primer amor Pero Minho Su baby daddy No lo sé Te la dejó picando Sí Abrochen sus cinturones Porque soy un quilombo Reina Conclusiones Pensamientos Reflexiones A las que he llegado Me gustó la serie Siento que Los colores Pasteles Y toda la Onda Que tuvo la estética Me transmitía paz Y me daba ganas De seguir viéndola Tuve un ship Que para mí es muy importante Es lo que me motiva A seguir viendo Cualquier serie O sea Si es una serie De tiros y asesinatos Yo necesito Que de todas formas Alguien se enamore de alguien Porque si no Siento una carencia Una falta Y lo obtuve Creo que es mucho más emocionante Porque los otros libros Tipo las películas O la serie Tienen libros Entonces uno ya sabe Lo que va a pasar En la segunda temporada O en la tercera temporada Es como uno ya sabe Ya ni el libro Pero acá no Porque acá no hay libros Sobre esta historia Entonces es como que Es un mundo de posibilidades Igual los otros libros No los leí Así que A todos los chicos Que me enamoré Esos sí los leí Creo que el último libro De ser No Creo que leí los dos primeros Pero los del verano Que me enamoré No Entonces fue como Todo era nuevo para mí Bueno Me iba a mandar Otra cosa Antes de finalizar esto El coso ese De Se Fora Que me hice Muy bueno Tipo Cuando me lo terminé Enjuagar bien Y todo eso Me quedó la piel Como súper suavecita Y luminosa Ahora me puse El coso de ácido Tengo una textura Horrible en la piel Pero vamos a confiar En el proceso Gracias por verlo Espero que les haya gustado Si les gustó Porfis Me ayudan un montón Dándole like O compartiéndoselo A alguien Que quizás Les interese también Lo que hago En el canal O el video Este Y si no te suscribiste Please Suscríbete Gracias Bye Así voy a posar Me voy a dormir